Telefónico me obliga a comprender que no creen los milagros, que no espere para qué. De repente no pretendo ser feliz en un lugar, ni encontrar otra pareja que me ayude a olvidar. Es inútil, no pretendo utilizar a nadie más, en el mar de corazones, solitario náufragar. Onda, onda se me hace a mí la vida, estoy parado en medio de la vida. Y el autobús que espero ya no pasa por aquí. Onda, con un humor que nadie me soporta. Con unas ganas locas de acabar la historia, a pasar rápidamente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bravo!